Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo la verdad que estoy muy bien, estoy encantado, estoy muy feliz por todos los insultos que he recibido por el vídeo de Frank Cuesta, todos los dislikes, como se dice, que también ha recibido el vídeo y podréis pensar, hey, Rappel, ¿dónde vas? Y podréis pensar, bueno, vaya tío más raro que le gusta que le insulten y todo eso, a Rappel. Pero a ver, en realidad no es que me guste que me insulten, es que a ver, voy a poner un ejemplo de estos claros que me gustan a mí. Así, a ver, perdón, voy a hacer un pequeño inciso, que si no se me olvida, legarché, amigo. Te voy a enseñar aquí una foto sobre mis piernas, que bueno, aunque no son de un Mister Olimpia, sí que es verdad que si me hago una foto como se la hace la gente que hace sus fotos y la cuerga en Instagram y vive de eso, pues oye, parece que se aprecia algo de músculo en mis piernas, no soy tan palilloso, ¿vale? Como que me estás acomplejando, amigo. Bueno, nada más, seguimos. Si a ti, por ejemplo, un mafioso, ¿no? Un narcotraficante, por ejemplo, o un pederasta te dice qué buen trabajo, eres un crack, es que algo muy malo has hecho. Sin embargo, si el narcotraficante o el pederasta escapan de ti o te quieren matar, te insultan, te amenazan, es que estás de parte de los buenos. Bueno, pues este ejemplo, llevado bastante al extremo, como a mí me gustan los ejemplos, que se entiendan bien directos, es lo que me pasa a mí con ese vídeo, es que a mí, si la gente que dice las cosas que se dicen en esos comentarios, me dijese que qué buen trabajo he hecho, que muchas gracias, que a la base, en definitiva, lo que he hecho, me preocuparía muchísimo, la verdad. No porque sean mala gente, ni narcotraficantes, ni nada por el estilo, sino porque se nota perfectamente que no saben de lo que hablan. Entonces, yo estoy muy contento de que me insulten, de que me amenacen, de todo eso, porque alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que dar esa información tan poderosa al mundo, a la gente, pues al final a seres humanos, a los que, aunque me insulten o lo que sea, les deseo lo mejor y espero que abran los ojos cuanto antes, porque yo sé que es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que es muy difícil digerir algunas noticias, algunas realidades sobre lo que somos en realidad, sobre lo que hacemos, pero es así, y claro, pues a quién atacas, pues a la persona que te lo dice, no vas a atacar a alguien que no conozcas de nada, yo sé que son noticias difíciles de escuchar, sé que es muy difícil aceptar que te comportas como un nazi, que estás haciendo daño a los animales por placer, simplemente por sabor, que encima estás destrozando el planeta, el futuro de tu especie, donde viven tus hijos, o sea que no hay por dónde coger el consumo de productos animales, y es duro, es duro que te lo digan, y bueno, como reacciones o no, pues dependerá de la educación que te hayan dado, ya en tu casa, eso es cosa de tu familia, de si tú quieres ser autocrítico, informarte por tu cuenta, que yo jamás le he pedido a nadie que me crea, ni nada por el estilo, de hecho por eso pongo los estudios, todo lo que yo digo en ese vídeo, palabra por palabra, lo dicen en los estudios que he puesto, y bueno, tú puedes pensar, como es lógico, a ver, es que tú buscas estudios para lo que tú quieres, pero si tú te pusieses a investigar verías que no es así, que el grueso de la evidencia va en esa dirección, que encontrar estudios que hablen de otras dietas que vayan a ser mejores para el impacto medioambiental que la dieta vegana es prácticamente imposible, y muchas veces pues son estudios utópicos, que no tienen en cuenta que si por ejemplo consumiésemos carne como la de nuestros antepasados que se cazaba, carne de caza, que es verdad que no tiene el mismo perfil lipídico que la carne que consumimos habitualmente, necesitaríamos para alimentar a los seres humanos que somos unos 1700 planetas como la Tierra, y es que no tenemos 1700 planetas como la Tierra, entonces cuando sales de Disney, de las películas de Disney, vuelves a la realidad y te plantas en el mundo real en el que vivimos, la única opción que nos queda es la dieta vegana, es así, que te cueste más entenderlo menos, ya no es mi problema, yo te doy la información y aunque me insultes o si me des dislikes o sea lo que sea, yo estoy súper orgulloso de ser yo el que te lo haya dicho por primera vez, ya me lo agradecerás dentro de mucho tiempo, de hecho es curioso ver cómo la mayoría de gente me insulta y tal, y luego coge Frank Cuesta, que es el que se puede sentir, aunque en ese caso no le he ofendido en nada, ni mucho menos más, me pongo en su lugar y entiendo sus palabras, pero él que sí que es el que se ha podido sentir ofendido, coge, hace un vídeo y dice que, pues que, joder, pues que, que doy buena información, ¿no? que lo hago con respeto, con datos, que yo no quiero llevar la razón, no quiero convencer a nadie en nada, sino simplemente quiero compartir información, es curioso que él mismo diga eso y luego los demás se pongan a insultarme, pero bueno. Entonces, bueno, otra cosa que me parece curiosa también es que en Instagram, por cierto, vuelvo a repetir que, Rafael, ¿dónde vas? Aquí tenéis a la viva imagen de lo que es llevar la contraria a la evidencia científica, en esto os convertís cada vez que comentáis, por ejemplo, un comentario que me puso alguien que se creía muy inteligente, que parecía que ponía, voy a destrozar a este que no tiene ni idea, me pone, pero ¿cómo puedes decir que la vida lleva en la Tierra 4.000 años? Querría decir 4.000 millones de años, que es lo que yo había dicho en otro comentario, ¿no? Que vamos, o sea, yo no lo sé a ciencia cierta, es lo que los últimos estudios dicen, que la vida en la Tierra apareció hace unos 4.100 millones de años. Y me puso, pero si, ¿qué me estás contando que la vida lleva un tercio de lo que lleva el universo, la vida en la Tierra lleva unos 500 millones de años? Yo no sé cómo la gente, de verdad, no tiene miedo a quedar en ridículo, o sea, que eso lo puede leer gente, ¿cómo no te informas un poco antes de decir una patraña así, tío? De verdad, o sea, bueno, ese tipo de gente es la que me insulta, ¿no? La que se quiere reír de mí porque piensa que yo pues no sé de lo que hablo, cuando yo no es que sepa o no sepa de lo que hablo, es que yo simplemente digo lo que ponen los estudios, y punto, ya está. Si me quieres llevar la contraria, oye, busca otros estudios, refútalos y no pasa nada, ¿eh? Así es como nosotros todos aprendemos. ¿Que tú quieres refutármelo con estudios? Genial, yo me voy a leer esos estudios y vamos a llegar a una serie de conclusiones. Bien, pero lo dicho, me resulta muy curioso que profesores de universidad, que gente, antropólogos que se dedican a ello y que evidentemente son conversaciones privadas, no puedo decir quiénes son, pero hay un profesor de biología en Instagram que me escribió dándome las gracias por toda la evidencia que subo a Instagram y que me ha pedido incluso mi número de teléfono para, bueno, pues si necesita hablar con sus alumnos, pasarles evidencia, pues que sea algo más rápido, ¿no? Yo encantado de la vida, pero es curioso ver como gente, catedráticos, gente con carrera, me da las gracias, me pide información y luego gente que no sabe ni escribir, por desgracia, y no es por reírme de ellos, es que de verdad, yo no sé que enseñan ahora en los colegios, pero es que es gente que no sabe escribir, pues me insulta, me dice que no tengo ni idea, esto me hace que esté muy contento, ahora lo entendéis, ¿no? Entendéis por qué estoy muy contento y por qué estoy feliz de que pues toda esa gente me insulte y de verdad, ¿eh? O sea, esto no quiere sonar al típico despechado ni nada por el estilo, no, es que es la verdad, estoy súper orgulloso, la verdad, así que esto me dice que estoy yendo por el buen camino, de hecho el vídeo, no sé si lo habéis visto, pero vamos, el vídeo que ha hecho Frank Cuesta en el que ha hablado de mí, pues me lo corrobora, ¿no? Y cada vez me doy más cuenta de que... de que Frank Cuesta es un tío realmente muy listo y que a muchos, pues, nos saca ventaja, ¿no? Es un tío muy listo, la verdad. Y es que, yo creo que, este ya es una opinión, ¿vale? Como sé que Frank Cuesta no va a ver este vídeo porque no va a poner su nombre en el título, lo voy a decir, y es que una persona muy sabia me dijo una vez que me hiciera el tonto siempre que pudiera, porque cuando eres listo te puedes hacer el tonto, pero al revés no, al revés es imposible, cuando eres tonto no te puedes hacer el listo bajo ningún concepto porque te van a pillar. Entonces yo creo que muchas veces Frank Cuesta se hace el tonto, ¿no? Más de lo que creemos. Y eso pues deja ver que es un tío listo. Puede ser o puede no ser. Yo estoy sacando mis conclusiones y bueno, sé que la gente que va a ver este vídeo, como siempre digo, pues es la gente que estamos aquí habitualmente, esta pequeña familia, pues mira que odio decir eso, pero bueno, es lo que siento. Y nada más, simplemente quería deciros eso y seguro que lo podéis extrapolar a alguna situación de vuestra vida, ¿no? Siempre va a haber gente que os insulte, que se meta con vosotros, porque simplemente pues hagáis lo que dice vuestro corazón y penséis que estéis actuando correctamente, pero cuando os insulten y eso, paraos a pensar qué tipo de gente es la que os está insultando, la que os está intentando menospreciar, si es gente con algún trastorno psicológico, que ha sufrido mucho en la vida, que no lo ha pasado bien, que no tiene educación, realmente que esa gente te insulte, eso es un halago. Vamos, bajo mi punto de vista, es un halago. Sé que también, pues hay gente que lo pasa mal, no seguramente entre la gente que ve mis vídeos, pero bueno, sé que mucha gente pues en los colegios lo pasa mal, porque sus compañeros, las cosas que hacen los críos, las salvajadas, los compañeros los menosprecian, los separan, realmente tienes que estar orgulloso de que la gente de ese tipo se quiera separar de ti, se ría de ti, te menosprecie, te insulte. Es, yo creo que de las cosas que más orgulloso tienes que estar en la vida. Y todo se pasa. Y el que hoy se ría de ti y yo te insulta, mañana puedes estar dándote las gracias y diciendo que eres la persona más importante en su vida. Eso no lo sabes, el tiempo todo lo cura, todo lo malo pasa, y lo que hoy parece muy negro, mañana se puede convertir en tu estilo de vida. Así que nada, que como siempre, si a alguien le sirve esto, yo encantado. Y nada, espero recibir lecciones en los comentarios de la gente que realmente merece la pena, porque estoy encantado de leer vuestros comentarios y de seguir aprendiendo. Y nada, que ya nos veremos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ... ... Intentar extender el mensaje. Hay un tío, mirad, hay un tío en Asturias que yo cada poco le pongo un pinchazo, es decir, suelto uno porque sé que va a hacer un vídeo. Y esos vídeos que hace este chaval, este chaval que ya es tariudito, va a tener nietos dentro de él, pues no lo conozco, no lo conozco personalmente, pero veo sus vídeos. Tranquilitos, sin decir nada, a este chaval hace vídeos de una manera muy singular y es expresando muchas veces el veganismo a través de un no vegano. Entonces intenta explicar las cosas educadamente, con razón, sin impulsar a nadie, sin presionar a nadie, explicando que muchas veces incluso siendo vegano no eres tan vegano. O sea, es una manera diferente de explicar qué es la manera en que el veganismo era cuando yo era vegano. Es que ahora esto cambia con las redes sociales.